Lo regalado no se le ve helado, por el amor de Dios, Juanito. Juanito, tú vas a llegar en eso hasta allá a tu casa. Pásenme un micrófono, por favor, pásenme el micrófono. No es posible, Juanito, cuando usted se subió a la moto estaba feliz. Ah, claro. Entonces, ¿por qué ahora que Eloisa le dice que no, usted cae en el juego? Vea usted qué tablero, dinámico. ¡Mire el tablero! ¡Dígame usted qué motocicleta le presta el tablero! ¡No hay moto que se lo preste! A ver, señor. Es más, mire, voy a jalar hasta como control de Atari. Yo quiero saber si usted se subiría ahí. Me siento, me voy a hierro. ¿Usted se subiría en esto, señor Cheval? Claro, ¿por qué no? De verdad, a ver. ¿Dónde está el... De verdad, a ver. Perdóneme. Cuidado. Fue de la emoción. Estoy bien enojada. No con la emoción, estoy bien enojada. A ver. No vayas a poner hashtag, me cargo como Eloisa. Voy a saltar de verdad, ¿eh? A ver. No tiene... Eso no sirve, ese es el tablero, ese burla. ¿Dónde está la llave de esto? Banzini. Mario, ¿dónde está la llave de esta cosa? ¿Dónde está la llave de esta cosa? No tiene ni llave. Se prende con incalice. Vamos a la recreación. Ahí va la recreación. Pero con estilo. Hasta para caer se tiene estilo. Claro, hay que saber caer. Oiga. Ahí va. ¿Qué es esto? Oiga. Le voy a cobrar al hospital, ¿eh? Van. A ver. Permítame. Quiero verlo bien. Creo que alguien le metió el pie. Fue Juanito, ¿verdad? Ah, fue Juanito. Vamos a ver a Juanito. Ahí va. Se apuré el pie. Run, run. Ya. Bueno, ya. Estuvo bueno. A ver, ¿con qué prende esto? No, ni jala. A ver, paseo muy incaíble. Ay, una incaíble. Aquí traigo. Mire. Con esto. Permítan. Moto último mugrero. A ver. Ah, me la insulta. Oiga, también. Me voy a tener que vacunar contra la polio, ya. Apagan hospital ustedes, ¿eh? A ver. ¿Le va a prender con un incaíble? Pues es que así le prende usted. Oiga, fíjese que viéndola desde acá. Tiene buen escape. Esta moto no se ve que gire. Hola, Juanito, ¿no te quieres ir en esto? ¿Ya vieron el escape de la moto? Mira nada más qué moflezón. No se le ve el... ¿A qué palo? ¿Cómo? No, digo que a lo dado, pues... A lo dado no se le va a dar. Dice, dice Juanito, bueno, pues ya a palo dado. O sea, bien mal. ¿Qué es esto? No tiene ni motor, chabana. Eloisa, es que ahí no va el motor. ¿Aquí va el anche? Aquí va la batería, Eloisa. No tiene ni batería. Ah, pues dígase. Es que no le sale a la mecánica. ¿Dónde está el motor? Acá está, mírelo, de este lado. ¿Ah, ese es el motor? Sí, es el motor. Sí, es el motor. Peligro, lo iba a buscar aquí arriba. No, aquí tampoco hay. Bueno. Bueno, entonces qué. No, tráete la moto. Ahí está. Aguas, aguas. Agárrenme, no se vaya a caer. A ver, un pasito. Un pasito. ¡Gracias!